Hablas de mí Y no sabes quién soy Si estoy acá Me caí del planeta Como un cometa Que nadie vio Me ves a mí Y crees que soy yo Hablas de mí Y no sabes quién soy A quién amé Y a quién odié de veras Nunca sabrás Si digo la verdad Porque no sé Qué mentira quisieras Nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen dónde estoy No me ven porque ya me fui Hablas de mí Y no sabes quién soy Cuánto placer Puede darme dolor Como el amor De los desconocidos Me espera el sol En una estación Hablas de mí Hablas de mí Y no sabes quién soy Si me hago el vivo O me hago el muerto Ya habrá puerto Cuando no haya agua Ya habré vuelto Aunque casi me voy Pero nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen dónde estoy No me ven porque ya me fui